Luchito, Luchito Ok amigos, me encuentro en la Feria Popular de Guamaní el día de hoy Llevando una variedad de carritos para todos ustedes Van a tener en la plataforma de Luchito por el Mundo y Colabre TV Mundo Como en camionetas, así es que listos En cualquiera de las dos plataformas vas a estar mirando Así es que ya sabes, pendiente, pendiente que estará ya estos bonitos videos en las plataformas En cualquiera de las dos Pero no olvides de suscribirte, dar un like, activar la campanita Dejar tus comentarios, amigos y amigas Que eso es muy importante para mí Y muchísimas gracias por siempre estar pendiente de mi plataforma Y ahora estamos con una camioneta blanca Aquí estamos Por favor, frente a cual nos encontramos, amigo? Es una marca Chevrolet Luf, año 94 ¿Motor? 2200 igual ¿El kilometraje? Esta este está en 495 ¿El precio? 5 o 6 negocios El número de contacto, por favor 098 24 52 22 Amigos, esta bonita camioneta Miren, carro de trabajo Una Chevrolet Luf, color blanco Aquí le vamos a dar a conocer Carritos económicos en esta área Carros de trabajo Carros de camello Para personas camelladores Como nuestro amigo El que está vendiendo este bonito carro Está tapizado también Se ve súper chévere Igual el tablero También muy bonito el modelo de este De este tablero Miren, algo impresionante que le estoy viendo Muy bonito Y aparte de eso Pues el balde también está súper bacano Como dice el cohoteño Igual manera Tienen una parrilla Para poner las cosas Para que no se caigan Y el balde también se encuentra muy bien Conservadito Como ustedes lo están viendo Hasta enllantadito Está matriculado Todo lo que ustedes quieran saber Pues aquí lo tienen De esta bonita camioneta Ya saben A llamar, a llamar Que hoy estamos en el área Solo de camionetas, amigos Solo de camionetas En el área Un poquito dándoles a conocer A cada uno de ustedes Ok, amigos Estamos frente a una bonita camioneta Y le vamos a preguntar ¿Qué marca de camionetas, amiguito? Es una Mazda B2000 ¿Y a de qué añito? Año 2001 ¿Qué motor tiene? Motor 2200 ¿Kilometraje tiene o no tiene? Sí ¿Cuánto tiene? 3200 ¿El precio de la cárita? Es 6-8 negociable Súper barato ¿Cómo el número de contacto? 0-98-24-52-22-3 ¿Y la matricula está de qué año? ¿De qué año matriculado al día? ¿2023? Sí Amigos, miren Aquí estamos viendo esta bonita camioneta Que ahora les vamos a dar a conocer A cada uno de ustedes Cabina sencilla Camioneta de trabajo Para las personas que buscan caritos de trabajo Aquí tienen Vamos a darles a conocer En este preciso momento Amigos y amigas Camioneta de trabajo Ahí la estamos chequeando La estamos mirando La estamos observando Y ya está pitando Y ya está pitando Ya está pitando Cabina sencilla, amigos Cabina sencilla Ahí estamos viendo, miren Vamos con otra camioneta Y aquí le vamos a preguntar Esta marca de camioneta ¿Cuál es, por favor? Es una Mazda igual ¿De qué añito? 94 ¿Motor? 2200 ¿Kilometraje? Tiene 438.000 ¿El precio? 5 o 6 negocio Contacto, por favor 098 24 52 223 Muy bien, amigos Otra camioneta más para trabajar Ahí la estamos viendo Miren Qué hermosos carros Como ustedes lo están viendo Dos camionetas al hilo de trabajo Ahí le estamos dando a conocer Este momento Para cada uno de ustedes Esta es la diferencia Que es El cajón de madera Y ahí le estamos chequeando Le estamos mirando Le estamos viendo El tablero También está súper bacano Súper bien Como se ve Tapizado también El asiento Muy bien Aparte de eso Que le estamos mirando El cajoncito de madera Mira Qué chévere Este cajoncito de madera Bonito La diferencia De este cajón metálico Pues diremos Valde metálico Que se ve súper bien Bien, bien Mantenido y conservado Aparte de eso Acá por la cajoncita De madera Está muy bonito El carito Para trabajar Amigos Las personas Que requieren Camionetas de trabajo Aquí le estamos dando A conocer A cada uno de ustedes Ya saben Le pueden estar llamando A nuestro amigo Y bueno Paseando negocio Se puede llevar Un bonito carro Estamos frente A una bonita camioneta Y aquí le vamos a preguntar Al dueño Frente ¿Qué marca de carito es esto? Es un Mazda De queñito El 2014 ¿Qué motor tiene? 2.2 ¿El kilometraje? Está en 113 mil ¿Cuánto está costando el precio? Estamos 14 y medio Negociantes El número de teléfono Por favor De normal Pueden comunicar Al 0990015762 ¿La matrícula cómo está? Está en mi nombre ¿De qué año? Hace dos años Está matriculado Hace dos años De atrás Le compré carito Al momento es al día Ya Ahorita este momento Es matriculado al día Al día ¿Cuál es la 4x2? No, 4x2 ¿La 4x2 a gasolina? A gasolina Exacto Ok amigos Le vamos a dar a conocer Esta bonita camioneta Ya tienen el número De teléfono Igual el precio Los que requieran Este carito Pues ya lo pueden Estar llamando A nuestro amigo Ahí le estamos Dando a conocer Al interior Hoy estamos En la serie De camionetas 4x4 4x2 Igual manera Cabina sencilla Y los que quieran Pues los que requieran Como me han estado Solicitando Pidiendo La serie De camionetas Hoy va a ser Una serie De camionetas Para todos Para todos Ustedes Vamos a llevarles Tanto a gasolina Como a diésel Aparte de eso La 4x4 4x2 Doble cabina Cabinas sencillas De todo Las vamos a llevar El día de hoy Y aquí estamos Viendo de igual manera El balde Súper conservado Como ustedes Lo están viendo Enllantadito También Y matriculadito Como dice nuestro amigo Eso es la ventaja También que tiene Y bueno Aquí les vamos Vamos a dar a conocer Ya en este preciso momento Al interior también De la camionetita Ahí estamos viendo Ok amigos Para todos ustedes El día de hoy Es contenido De camionetas Cabina sencilla Doble cabina 4x4 4x2 Para todos ustedes Aquí estamos llevando Lo mejor que hay En la feria Popular De Huamaní Amigos y amigas En este preciso momento Me encuentro con fans Miren pues Igual en TikTok Como también En el Colabertv Mundo Ustedes saben que Hago contenidos De carritos En esa plataforma Y muchísimas gracias Por siempre Estar pendiente ¿Qué tiempo Me vienes siguiendo? Primeramente Dame tu nombre ¿Qué tal amigo? Me llamo Andrés Como le dije Yo le sigo En mi canal de YouTube Y TikTok Ya le sigo Ya unos 6 meses ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece Mi plataforma? Muy bien Recomendado el contenido ¿Qué nos podrías decir Acerca de la feria de carros? ¿Qué opinión tienes tú? La verdad Muy buena Variedad de vehículos Pueden acercar Junios de semana Aquí encuentran de todo La verdad Y hoy estás Y hoy estás vendiendo Esta bonita camioneta A ver por favor Vamos por partes Ahora sí ¿Qué marca de camioneta es La que estás vendiendo? Ahorita tengo una Chevrolet Lube ¿De qué añito? 2003 ¿El motorcito? 2.2 ¿El kilometraje? Si es que tiene por supuesto Sí, 250 mil ¿El precio? 8 mil 900 negociables Por la parte estética Ya muy bien ¿Y el número de teléfono por favor? Ya, claro El 0983 88 57 41 ¿Y cómo está la matrícula? Al día Recién pasada matrícula Hasta el día Muy bien Bueno, ahora sí Les vamos a dar a conocer Esta camioneta Aquí como ustedes La están viendo Miren El humo que sale Pues de una locomotora Que está allá No vayan a pensar Que es de la camioneta Miren Ahí está el locomotor Hasta el momento Se está prendiendo Y ahorita esperemos Que termine este humo Para poder grabar Y vamos a darles a conocer Mis queridos y grandes amigos Una camioneta Cabina sencilla Pueden ver ustedes aquí Para los que desean Pues obviamente Carito Para trabajar Ahí le estamos dando a conocer A cada uno de ustedes Una camionetita De trabajo amigos Para que los que requieran Pues tus caritos Aquí lo tienes De igual manera pues Todo lo que quieras saber Aquí tienes también El contacto El número de teléfono Para nuestros amigos Siempre que están pendientes De lo que se sube En la plataforma de YouTube Y bueno Despídete hermano Despídete Invita Les invito Para que vean En la plataforma Les invito a seguir A Luisito En YouTube Y por También Luchito por el mundo Luchito por el mundo Exactamente Y TikTok también De Yapa Y TikTok recomendado Muchas gracias Muchas gracias Frente a que marca De camioneta Nos encontramos Una Toyota 2009 Que motor tiene La 2.7 El kilometraje Cientos 185 El precio De carito 15 15300 El número de contacto Por favor 098 37 0 22 26 ¿Cómo está la matrícula? Al día Matriculado al día 2023 Ajá Esta es la 4x2 A gasolina o a 10 A gasolina Muy bien amigos La 4x2 A gasolina Aquí le vamos a dar a conocer Hermoso carro Ahora sí Miren Como ustedes lo están viendo En este preciso momento Una bonita camioneta Para todas las personas Que requieren Este carrito Les vamos a dar a conocer El día de hoy Y ahí vamos a chequearlo De igual manera Pues al Al interior Como ustedes lo están viendo Muy bonito Conservado Una linda camioneta Igual Estamos viéndole Acá atrás Esta bonita camioneta Como ustedes lo ven El balde Está súper espectacular Conservadito Muy Muy bonito También Igual Hasta el color De la camioneta Se le ve espectacular A una camioneta Toyota High Luz ¿Quién no quisiera Tener ese carrito? Pues Si es que te gusta Le puedes llamar A la ceñito Que ella Estará gustosa De darte a conocer Y bueno Pues para que te lleves Esta bonita camioneta Está pisadito Como ustedes lo están viendo Está súper conservada Muy bonita el carro Y aquí también Les vamos a dar a conocer Igual el tablero Se ve espectacular Mis queridos Y grandes amigos Muy lindo el carrito Para que ustedes Cuando lo llaman Por teléfono Pues ya Lo puedes llevar Esta hermosa Camioneta En marca En precio En todo lo que quieras saber Ahí estamos viendo También una llanta Pantanera Rin 16 Con Está flamantita La llanta Enllantadito el carro Y Más que nada En marca El amor Que ustedes saben Toyota Es Toyota Alma de camión Amigos Una bonita Un bonito carro Y además Hasta el color Espectacular Nos encontramos Frente a otra Bonita camioneta Frente a qué marca Estamos Esta es una Toyota Del 2009 ¿Qué motor tiene? La 2.7 ¿Y el kilometraje? Este está 187 ¿Y el precio? Este estamos pidiendo 16 mil Negociable ¿El número de contacto Por favor? 098 37 022 226 ¿Cómo está esa matrícula? Al día 2023 2023 ¿Esta es la 4x? 2 ¿A gasolina? A gasolina Sí La 4x2 a gasolina Mis queridos Y grandes amigos Miren Aquí estamos viendo Qué hermosa camioneta Y bueno Pues la Hilux Mismo también Igual otra Ahora les estamos Dando a conocer Al interior Excelente Muy bonito Tapizado Igual manera Pues como ustedes La están viendo Muy bonita La camioneta Y acá La vamos a ver Acá atrás también Y bueno Pues lindos carros Para las personas Que siempre están mirando Y bueno Buena marca Bonito color Como ustedes Lo están viendo Para todas esas personas Que les encanta Estos bonitos carros Está súper conservada La camioneta En muy buen estado Y además Pues Un Bien precio Y aparte De eso Una buena marca Tapizado Como ustedes Le ven Tapizado original Al interior De la camioneta Y bueno Pues Aquí les estamos Llevando En el día de hoy Área de camionetas Amigos Que me han estado Pidiendo Muchos me han estado Pidiendo Camionetas Doble cabina Cabina sencilla Pues aquí lo tienen Ya saben Hoy estamos llevando En esta serie De camionetitas Muy lindos los carros Color Plumo Muy bien Ahí vamos Con otra Camioneta más Aquí ¿Dónde se me fue? Que no sé Se me escapó Acá está Acá la estamos viendo Ok Después vamos a salir Aquí nos encontramos Otra Frente a otra Bonita camioneta Estamos Frente ¿A qué carita? Esta es una Toyota Del 2012 ¿Qué motor tiene? La 2.7 También ¿El kilometraje? Estita Está en Ciento Ciento Sesenta y ocho Algo así Es decir ¿El precio? Estita le estoy pidiendo Dieciocho mil Doscientos Negociar ¿El número de contacto? Por favor Cero noventa y ocho Treinta y siete Cero veintidós Veintiséis ¿Cómo está esa matrícula? Aldi Del 2023 Del 2023 ¿Esta es la cuatro por? Dos A gasolina ¿no? Sí, a gasolina Muy bien amigos Miren Qué hermosa camioneta Color negro Qué hermoso Y aparte de eso El motor Miren Para la muestra Un botón Que siempre les digo Yo a ustedes Amigos y amigas Todo lo que ven Ustedes al frente Lo que digo Frontal Cómo se mira Y cómo se observa Excelente Súper 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 Esta camionetita Y aparte de eso Estamos viendo también El capón Miren Cuando es chocado Pues ya ustedes Saben de una Le miran Le observan Y los que saben De caros Ya se van a decir De una Que es chocada Pero ustedes Lo están viendo Que está Súper flamantita Y además Ese motor Un señor motor Como ustedes Lo estamos viendo Igual Enllantadito Como ustedes Lo están también Mirando en este Preciso momento Color negro Qué linda Camioneta De verdad Para los que les encanta Este color Tapizadito También al interior Como estamos viendo Igual al techo Se ve espectacular Al menos el tablero Está Hermoso Esta camioneta Miren Miren Ahí estamos viendo Puro Toyota Para los que les encanta La marca Toyota Pues aquí lo tienen De verdad Tapizadito Muy bonito Aparte de eso También el balde Como está Y hasta la pala Eso lo único Que no se vende Pues solamente Está aquí Para llevarle Nada más Y aquí estamos viendo También igual Este balde De esta bonita Camioneta Qué bueno Qué bueno Que le estamos dando En este preciso momento Estamos viéndole Ahí Qué bonito Carro Para todos Ustedes Amigos y amigas Y le seguimos Dando a conocer A cada uno De ustedes Solo la encuentras Aquí en la Feria De Guamaní De verdad De verdad Estas camionetas Súper Chéveres Ok mis grandes Amigos Nos encontramos En la Feria Popular De Guamaní El día de hoy Dándoles a conocer Unos hermosos carros Muy lindos Muy bonitos De buena marca Y buenos precios Y solamente La encuentras En la Feria Popular De Guamaní Aquí nos encontramos Con los propietarios De estas bonitas Toyotas Y primeramente Muchísimas gracias A usted Por siempre Estar pendiente De mí Ella es una de las fans Que siempre está mirando En mi plataforma Y yo solamente Lo que tengo que decirles Es gracias Gracias Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Ojalá pues Que sigan compartiendo Y haya muchísimas más Que se unan Que se unan A esta bonita Plataforma de carros Y aquí les vamos A preguntar A nuestros amigos En este preciso momento Su nombre por favor Yo me llamo Norma Elizabeth Taco Bueno Igual el nombre Del caballero Mi nombrecito Es Fabián Simba Soy de Salcedo Nombrecito Verá Ahí está Con cariño Y con amor Ahora Coménteme Que tiempo Me viene usted Mirando en la plataforma Ya son años Ya porque le conocí Aquí en la feria misma Que bueno Y que piensa De mi plataforma Le gusta Que le llama la atención Si me gusta Porque es un apoyo También para las personas Que muchas veces Por ejemplo Aquí en el negocio Nos ayuda Veo que usted Colabora mucho También con las personas Que venden Quizás comidas Es un apoyo Muy fuerte Porque se necesita De ese apoyo Y creo que Es muy bueno Que bueno Haga la invitación Para que vengan A la feria A comprar Estos bonitos carros Que tienen ustedes Invíteles para que vengan Bueno yo les invito Aquí en Guamaní En la feria Tenemos todo tipo De vehículos Estamos atentos Para servirle En la marca Que ustedes quieran En carritos Que ustedes quieran Tenemos a todos los gustos Muy bien Y usted Que nos podría decir Que nos podría comentar Acerca de la feria Ah pues que Igual manera Que es algo Algo chévere Para los que Tal vez no tienen La economía alta Para comprar Carritos de casa De pronto Pues aquí En la feria De Guamaní Tenemos Al alcance De todo bolsillo Y los modelitos Que usted quiera Y igual A gasolina O a 10 Amigos No se olviden De seguir Suscribiéndose Dando un like Activando la campanita Y si les quiere Un montón Se les quiere Muchísimo de corazón A todos ustedes Amigos Sé que me miran En diferentes partes Del Ecuador Y fuera del Ecuador A ustedes Cada uno de ustedes Muchísimas gracias Por siempre estar pendientes De lo que yo estoy subiendo Gracias Gracias De todo corazón Muchas gracias Ok amigos Me encuentro En la feria popular De Guamaní El día de hoy Llevando una variedad De carritos Para todos ustedes Van a tener En la plataforma De Luchito por el mundo De Colabra TV Mundo Una variedad De carritos Así es que listos En cualquiera De las dos plataformas Vas a estar Mirando Así es que ya sabes Pendiente Pendiente Que estará Ya Estos bonitos videos En las plataformas En cualquiera De las dos Pero no olvides De suscribirte Dar un like Activar la campanita De dejar tus comentarios Amigos y amigas Que eso es muy importante Para mí Y muchísimas gracias Por siempre estar pendiente De mi plataforma De esta forma